Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 8 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Big Bang Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y el resumen de lo más destacado de los programas dominicales de anoche. Todavía me estoy reponiendo del episodio de House of the Dragon, la serie que estoy viendo de HBO, que imagino que varios de ustedes también están siguiendo, solo diré que la princesa Reinis es mi personaje favorito de la serie. Ok, vamos con la primera noticia. Si la semana pasada tuvimos mucha cobertura mediática del juicio contra Keiko Fujimori y otras personas más por el llamado caso Cocteles, lo que ha estado avanzando en paralelo es el proceso contra el expresidente Martín Vizcarra, específicamente aquel en el que se le investiga por presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y el 2014. La fiscalía le imputa haber cobrado 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras para favorecerlas supuestamente con obras en su región. De esos, un millón se lo habría dado Obrainsa a cambio de beneficios en el proyecto Lomas de Hilo y 1.3 millones el consorcio liderado por ICSA para la obra del hospital de Moquegua. Por eso la fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para el expresidente, aunque ha habido un pedido adicional que podría hacer que suba esa pena solicitada a 25 años al incluirse otro delito, el de colusión se sumaría al de cohecho. Las empresas están más bien como terceros civilmente responsables, es decir, les tocará pagar las indemnizaciones a las que hubiera lugar si es que se comprueba que coimearon. Están citados como unas 27 personas en calidad de testigo, según reseña el diario El Comercio, entre ellas el exministro José Manuel Hernández, quien es colaborador eficaz en este caso, el exministro y mano derecha de Vizcarra, Edmer Trujillo, y su exsecretaria Karim Roca, famosa porque filtró audios que dejaban mal parado al expresidente de la época en la que éste ya estaba en palacio de gobierno. Así como se anunció con bastante anticipación que el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cocteles empezaría el 1 de julio, lo que ya ocurrió, en el caso de Vizcarra se está anunciando que el suyo arrancará el lunes 28 de octubre, es decir, dentro de unos cuatro meses más o menos. Un detalle aquí a considerar es que el viernes pasado el abogado Fernando Ugaz renunció a la defensa de Vizcarra. A muchas personas debe llamarles la atención si hacemos el paralelo entre el caso de Keiko Fujimori y el de Martín Vizcarra, que la primera haya pasado tres veces por la cárcel con prisiones preventivas y el segundo ninguna vez. ¿Hay alguna explicación lógica para esta diferencia de criterio? Ninguna que me convenza. El caso de Vizcarra es a mi juicio más sólido que el caso contra Fujimori, pues hay evidencia de pago de coimas a cambio de favores que pudieron haberse entregado presuntamente a las empresas involucradas, estando Vizcarra en un cargo que tenía capacidades ejecutivas. Los sistemas de justicia siempre van a tener pues pequeñas contradicciones que se tienen que ir corrigiendo a la interna, por eso hay doble instancia, por ejemplo. Pero esta diferencia de criterio es, en mi opinión, una incongruencia mayor sobre la que vale la pena meditar, salvo mejor parecer. No está mal que reflexionemos sobre estas cosas. Hay que rechazar cualquier pretensión de encuadrar estos casos judiciales como cuestiones binarias, como si uno tuviese que asumir una adhesión total sin posibilidad de cuestionamiento alguno hacia cierto político, juez o fiscal. Por ejemplo, ayer en una entrevista con el Comercio, el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, explicó en más detalles los cargos que le han imputado desde la Fiscalía para incluirlo en el caso Cocteles y la verdad es que tenga uno una posición o no favorable hacia Confiep o hacia Briceño en particular, es un caso que no tiene base alguna. Le están imputando haber sido financista de campaña de Fuerza Popular cuando él lo fue más bien, de peruanos por el cambio y de forma bancarizada y transparentada. Le imputaron haber hecho un evento profundo para Fuerza Popular en una casa que luego se demostró que no era la suya sino la de una vecina. Se le acusaba de haber cometido o se le acusa de haber cometido fraude contra la persona jurídica teniendo Confiep como víctima cuando Confiep ha salido a decir que Briceño en ningún caso la defraudó sino que actuó correctamente según sus estatutos. Le imputan lavado de activos pero no identifican cómplice alguno como si Briceño hubiese hecho todo esto solo. Hago esta reflexión porque como les decía la semana pasada hay más de 40 personas implicadas en el llamado caso Cocteles y este es naturalmente un caso que va a ser visto desde el sesgo político que tenga cada quien como lo va a ser también el de Vizcarra o de cualquier otro político de alto nivel. Pero la justicia no puede responder a consignas políticas, tiene que definirse la culpabilidad penal de acuerdo a los estándares legales y más allá de que la principal imputada sea culpable o no en el caso Cocteles eso no significa que automáticamente los otros 40 y pico imputados sigan su misma suerte. Este es un caso, en el caso Cocteles me refiero, que parece haberse planteado con el objetivo de meter a todos en una misma bolsa en lugar de individualizar las imputaciones y organizar las pruebas de manera que se sepa cuál es aplicar a cada quien. Si lo que ocurre en la práctica es que hay en el caso una mezcla de culpables e inocentes, esto va a suponer una severa injusticia respecto de los segundos a quienes debió haberse excluido del caso por falta de pruebas de manera preliminar. En fin, si quieren leer una opinión de alguien más sobre este tema sugiero lean el artículo que publicó ayer en el comercio Ricardo Uceda. Muy bien, segunda noticia. Como sabemos, en las últimas semanas ha habido un cuestionamiento público de parte del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a la DIBIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad de la Policía, que estaba liderada por el suspendido coronel Járvico Chau, a la cual se le estaba imputando pues incluso haber malversado fondos con medidas que estaban tomándose en paralelo para reubicarla bajo la DININCRI, otra división de la policía donde podría ser más fácil controlar a la DIBIAC para el poder político de turno. Pues bien, una de las imputaciones específicas que hizo el ministro Santibáñez a finales del mes pasado para cuestionar el trabajo de la DIBIAC fue decir que se había comprado un equipo de geolocalización de llamadas muy costoso y que éste sospechosamente se había perdido. Resulta, sin embargo, que este equipo de geolocalización de llamadas nunca estuvo perdido. Un reportaje de cuarto poder ha podido demostrar que el equipo ha estado en todo momento en la oficina del Departamento de Inteligencia de la DIBIAC en Surco bajo estrictas medidas de seguridad y que tampoco era un equipo específicamente utilizado para hacer, entre comillas, chuponeo o interceptación telefónica. Lo segundo que ha comprobado el programa dominical es que se ha difundido un dato falso sobre el presupuesto de la DIBIAC, que es de 8 millones de soles anuales y no 72 millones, como se había dicho. ¿Por qué son importantes estas comprobaciones? Pues porque es muy evidente que el ministro Santibáñez quiere atar de manos a la DIBIAC por razones de índole política. Había cuenta de que está investigando la DIBIAC a Dina Boluarte y a su hermano Nicanor. Por eso es que, o es crucial que podamos distinguir entre imputaciones reales que pueda haber contra la DIBIAC, que merezcan sí ser investigadas e imputaciones ficticias o manipuladas que estén haciendo desde el poder simplemente para anular a la DIBIAC en su rol fundamental de investigar a los políticos que están precisamente en el poder. Dicho ese paso, sobre Nicanor Boluarte también salió en Cuarto Poder un reportaje que, en el sentido de que varios policías en actividad fueron identificados participando en un evento, una apoyada realizada en lince del partido impulsado por el hermano de la Presidenta, llamado Ciudadanos por el Perú. Incluso se captó en el evento una camioneta registrada como propiedad del Ministerio del Interior, utilizando agentes antidrogas que trabajan en ciclayo. Tercera noticia, un reportaje de punto final reveló cómo varios congresistas sacan provecho pues de los viajes a los que son invitados como tales para darse la gran vía o hacer que el Congreso les termine pagando gastos personales. Hay casos, por ejemplo, donde un mismo comprobante de pago es utilizado por más de un congresista para poder duplicar pues la posibilidad de reembolso, como en el caso del parlamentario de Perú Libre Isaac Mita y el de Somos Perú Hitler Saavedra. Se mostró un caso también de la congresista Roselia Murus de Avanza País que cambió su pasaje de regreso a Lima luego de estar en un evento oficial en Washington, D.C. para poder quedarse en Miami, pero el cambio de pasaje supuso un gasto adicional de más de 300 dólares. ¿Y qué hizo la congresista Murus? Pues se lo cargó al Congreso. ¿Por qué tendría que pagar el Congreso ese gasto adicional si ella se quiere quedar de vacaciones en Miami? Ella dice que lo hizo con sus propios recursos, pero el periodista de punto final le hizo notar que no era verdad lo que estaba diciendo, que le había cargado ese gasto al Congreso. Luego, en un viaje a París, la congresista pasó sus gastos incluso de bebidas alcohólicas para que los pague el Congreso. Es decir, el Congreso le terminó financiando los vinos que decidió tomarse. También se mostró las diferencias entre lo que gastan algunos congresistas en alojamiento y otros. En un viaje a Curacao, por ejemplo, Patricia Chirinos, de Avanza País, gastó 1.074 dólares en hospedaje, mientras que Germán Tacuri, del bloque magisterial, gastó 271 dólares. ¿Por qué Chirinos gastó cerca de cuatro veces más? Pues igual pasó con un viaje a Ginebra, en el que Mari Carmen Alba gastó el doble en alojamiento que Alex Paredes. ¿Alguien en el Servicio Parlamentario del Congreso supervisa esto o los congresistas hacen lo que les da la gana? Pues más parece que es lo segundo. Cuarta noticia, el telefonito ayer dejó de sonar. Múltiples generaciones de peruanos lamentaron el fallecimiento de Yola Polastri, inacabable conductora de programas y shows infantiles y que dominó las pantallas de nuestra televisión durante décadas. La llamada chica de la tele falleció a los 74 años luego de sufrir a mediados de mayo un infarto cerebral. Sus problemas cerebrovasculares la habían obligado a someterse a una operación en el 2018 pues se le detectó una neurisma. Ha estado prácticamente dormida, le tocó descansar. Fue como se pronunció su hermano Augusto Polastri al describir los últimos momentos de la animadora infantil que empezó su carrera televisiva como actriz a inicios de los años 70 y luego se consagró como el principal referente de los programas para niños hasta que dejó las pantallas en 1994. Aunque se alejó de la televisión Yola nunca dejó de realizar shows para niños y para los que ella llamaba niños adultos acompañada por sus burbujitas y burbujitos. La imagen y la música de Yolanda Piedad Polastri-Giribaldi fue cambiando al ritmo de los tiempos y muchos aprendimos con ella qué eran las esdrújulas y sobresdrújulas, cómo sonaban los instrumentos, los animales y cómo marchar en una o con una escoba en la mano. Soy eterna, dijo ella en el 2012 en una entrevista con el diario El Comercio y os resulta pues difícil refutar esa afirmación. Los restos de la animadora, productora, cantante, bailarina y coreógrafa serán velados hoy entre la 1 y las 6 de la tarde en el foyer Los Incas del Ministerio de Cultura. El ingreso de acuerdo con la entidad será por orden de llegada y hasta votar el aforo permitido. Y quinta noticia, en Francia a la coalición de izquierda consiguió ayer una sorpresiva victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La alianza de las izquierdas llamada Nuevo Frente Popular emergió como claro ganador de la elección según las principales predicciones aunque no tendrá mayoría en el parlamento. Este resultado fue sorprendente porque todos los analistas y sondeos previos a la elección pronosticaban una victoria de la extrema derecha que había liderado pues la intención de voto en la primera vuelta que se realizó hace una semana. Me refiero aquí al partido de Le Pen. Sin embargo este partido, Reagrupamiento Nacional, terminó tercero en la votación detrás de la alianza de izquierdas ya mencionada y la coalición centrista del actual presidente francés Emmanuel Macron. La derrota de la extrema derecha fue posible debido a la alianza de las coaliciones de izquierda y de centro que se organizaron rápidamente para frenarla y formar un entre comillas cordón sanitario. Luego de los resultados de la primera vuelta, ambas coaliciones retiraron a sus candidatos en muchos distritos de forma estratégica para concentrar el voto anti extrema derecha en un solo candidato y tener así más posibilidades de ganar. Todo parece indicar que la estrategia funcionó. Según las predicciones de Ipsos, la alianza de izquierdas tendrá entre 172 y 192 escaños en el nuevo parlamento, la coalición centrista de Macron obtendrá entre 152 y 158, mientras que la extrema derecha se conformará con entre 138 y 145. Es importante recordar que el parlamento francés tiene 577 legisladores y se necesitan 289 escaños para tener una mayoría absoluta y formar gobierno. Con las proyecciones actuales, ningún partido ni coalición tiene mayoría para formar gobierno, por lo que ahora comenzarán conversaciones entre los distintos partidos para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Se especula que la alianza de izquierda y la centrista de Macron podrían unirse para formar una coalición de gobierno, pero aún no hay nada definido. Los líderes de la coalición de izquierda se mostraron con intención de gobernar y de que el nuevo primer ministro salga pues de sus filas, mientras que trascendió que el presidente francés, Emmanuel Macron, esperará a la estructuración del parlamento para tomar las decisiones necesarias como mandatario. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y un buen inicio de semana. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big One Group, que todos estén muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.